Esta noche, vamos a hacerlo tú y yo Esta noche, juntos en mi habitación Esta noche, mami no pierdas el control Esta noche, a mi no digas que no Esta noche, vamos a hacerlo tú y yo Esta noche, juntos en mi habitación Esta noche, mami no pierdas el control Esta noche, mami no digas que no Esta noche, vamos a hacerlo tú y yo Esta noche, juntos en mi habitación Esta noche, mami no pierdas el control Esta noche, mami no digas que no Esta noche, juntos en mi habitación ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Qué lo vamos a hacer? Mata rojo y discuta conmigo Que la vida dura Dale morena que quiero asotarte Y dale más, mi cabrilla usted Con tu cuerpo es un buenoyerro para bajarle Tu vida especial para aplastarte Y tu piel邪 más a bajar conmigo A un party morena Dale, ponanos tu cuerpo hasta abajo Calically con tu cabrera Con la sarte y lo bajo Tú sabes que lo mío es musical Mami no pierdas el control Esta noche Vamos a hacerlo tú y yo Esta noche Juntos en mi habitación Esta noche Mami no pierdas el control Esta noche Mami no digas que no Esta noche Vamos a hacerlo tú y yo Esta noche Juntos en mi habitación Esta noche Mami no pierdas el control Esta noche Mami no digas que no Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Galacia Todo el mundo vamos arriba 3, 2, 1 Juntos en mi habitación Los vampiros 3, 2 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!